Buenas, buenas estrategas. Ya anunciaron los cambios que van a meter lo más rápido posible a el juego en este parche B. Así que empecemos viendo... Ahorita estoy en directo, así que entren a mi stream en Twitch para acompañarnos el día de hoy. Pero veamos los cambios. Primero, a Vex. Están bajando su daño a todos sus niveles, porque ha estado muy opresiva esa composición de mascotas. Jean le están bajando 5 de daño de ataque. Hacker, este es el cambio más importante de este mini parche. Ahorita Hacker, con 2 unidades, ya lo activas. Ahora lo vas a activar con 3, 4, 5 o 6 unidades. Entonces, ya no va a ser tan fácil como meterle Blanky Shen en todas las partidas. Ahora vas a tener que meter Pyke también. Draven le están bajando 5 de daño de ataque. Samira, este cambio es muy interesante. Le están bajando su costa de maná en 10 para que tire la definitiva más seguido. Y aparte, le están dando 5% más de velocidad de ataque. Mascotas, la curación la están nerfeando muchísimo. De 1.5% de la vida máxima de su objetivo a 1%. Eso es 50% menos de efectividad. Zack va a curarse 10% menos de la vida que le falta y 5% menos. Va a ser 5% menos de daño. Wow. Entonces, cambios a Reflocker. Marcha del Progreso, lo que acabamos de jugar, lo van a nerfear. De 4 de experiencia que te da inmediatamente a 12 de experiencia. Vale. Sí, porque lo acabamos de jugar y sí está muy aprecio ese aumento. Vex, el aumento de Vex, están bajándolo de 22% de curación a todo el equipo a 11%. Le están bajando la mitad de la efectividad. Gene, el oro que te da, lo están bajando de 6 a 4. ¡Oh, Dios mío! Patrulla Laser ha estado tan opresivo. Si llegas a sacar un emblema, que están quitando del juego el corazón y el alma. Están quitando dos aumentos del juego. La única manera de sacar emblema Patrulla Laser va a ser de tomo. Patrulla Laser, tremenda F allí. Aún así va a seguir estando muy fuerte el aumento, digo, el rasgo, pero va a ser mucho más difícil sacar 5. Y Admin está nerfeando básicamente todos los Admins. Porque ahorita yo siento que el problema del parche, todos dicen que Warwick es esto, que Warwick es el otro. El problema no es Warwick, el problema son los rasgos. El problema es Admin y Patrulla Laser. Entonces, con esto ya están básicamente metidos en una solución muy temporal a esas cosas. Entonces, vale, ya ha salido la partida. ¿Estos cambios van a entrar en el juego inmediatamente?